Mientras se vuelve a unir la gente, que cada vez que quito la transmisión en la play tienen que volver a unirse, claro. Ahora vamos a jugar Kingdom Hearts y mientras yo voy a preparar mi cena. La risa de mi madre por ahí de fondo y la música también, que es preciosa. La risa de mi madre por ahí de fondo y la música de mi madre por ahí de fondo y la música de mi madre por ahí de fondo. Si ya tú sabías. Habla sobre Persona 5. Pues mira, es un juego bastante mediocre tirando a malo que... A ver, de hecho me dio risa porque Persona 5 lo he visto en las rebajas de Playstation de Enero, que costaba 20 libras, no sé cuánto te costó a ti, pero ahí estaba. Y... no sé, me pareció interesante, está muy interesante y muy guay la estética, pero... A mí los RPGs se me atragantan, no por ellos, sino por mí. Y... no sé, se me... Se me atragantó mucho, se me hizo raro. Muy rápido pasó todo. A ver, puta ama, ¿qué juego? El día de a tu puñetero padre y a tu hermana que se unan y entre los tres díganme qué. Hay... hay uno, dos, hay cuatro juegos. Siempre se me olvidan. Yo, mientras, estoy preparando mi cena. Bueno, si ustedes pasean tardísimo. No pasaría hasta tardísimo andan paseando. Con William este año. Solo dos. Qué feliz cosa. Pero más tarde de las nueve. ¿Tarde pues? No hay. Hasta las nueve, nueve, las diez, en los chifas. Claro, pues al buen tiempo aprovecha el mar. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntame lo que haces. Se iba. Benji, escribe. ¿Qué juego, cabrón? Ya, y me he quemado con el agua, joder. Bueno, de Guayaquil, te ibas al curso que no le estuvo. Habla sobre Konosuba, ¿qué coño es eso? Tío, ¿me te quieres explicar qué hay en tu cabeza? No, me aprendí. Pues no, cuéntame, pues. Mira, voy a poner esto para... ¿Por qué no? Juega el 2.0... La madre que él te parió. ¿Eres especial tú, no? ¿O tengo que ir a... No sé ni dónde estás, Cambridge, Newmarket, a darte una pata en el culo. Cuando estuviste aquí tendré que haberte dado unas collejas. No lo hice porque ya estás grande, se supone que ya te sabes controlar, pero eso es mentira. Es mentira todo. Mira, ponte a ver la historia de San Roxas hasta que este juego guarda... Hasta que yo acabe de cocinar, ¿vale? Reproducir todo. ¡Pitiable, heartless, mindlessly collecting hearts. La rage of the Keyblade releases those hearts. The gathering darkness. Masterless and free. Until they weave together to make kingdom hearts. Y cuando llega ese momento, podemos realmente, finalmente existir. Roxas, ¿estás seguro de que no tienes un corazón? No sé. No puedo solo mirar dentro, pero creo que si hay algo dentro de nosotros, nos sentiríamos, ¿verdad? Cierto. ¡Madre mía, dad heladito! ¿Qué es Kingdom Hearts? ¡Te vas a reír de quien yo te diga! ¡Sí! ¿Qué te refieres a lo que es dentro del juego? ¿De qué te crees dentro del juego? Es una luna hecha de quesito Con forma de corajoncito Que alguien talló Porque le dé la putísima gana Que alguien talló Al menos gozate el soundtrack Pero no me dicen nada Llama a tu padre para que se entere de esto Llama a tu padre que él siempre pregunta esta mierda ¡Suscríbete al canal! 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 Eso, eso sí Eso sí ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Qué están intentando hacer? No tenía idea Muy bien, le faltan medio cerebro Yo lo vi ¿Qué diablos dijiste? ¿Cómo era eso? No me acuerdo No te preocupes, estoy seguro de que le haga la clase Roxas, vamos ¿Qué pasa? ¿Estás preocupada por el nuevo niño? ¿Qué fue ese nombre de nuevo? En... Número 14 Xion ¿Verdad, lo sabía? Xion ¿Lo he memorizado, Roxas? Sí ¿Sí? ¿Cómo es mi nombre, entonces? Axel ¿Y cómo es el nombre de nuestro abuelo? Xemnas No hay manera de olvidar su nombre, ¿no? Vamos Roxxas completó su primera misión Axel llevó a Roxxas a un lugar especial en vez de volver directamente al castillo ¿Qué pasa? 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 Es... Sea Salt Ice Cream I already told you before I already told you before Get it memorized It's salty But... I already told you before You said it Ha 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 Roxas You said the same exact thing the other day I did I don't remember So what has it been? A week since you joined the organization? Creo que lo ha hecho. ¿Tú crees que lo ha hecho? Vamos, debes recordar eso mucho. Bueno, aquí estás, finalmente en el campo trabajando para la organización, ¿no? Para la organización. Podrías incluso decir que hoy es donde todo se empieza para ti. ¿Dónde todo se empieza? Como miembro de la organización, estaré recibiendo misiones todos los días. Pero todavía no estoy seguro de lo que debería hacer. Lo que nos aprendió acerca de los sin corazón. Marlux le explicó que al derrotar a un sin corazón se liberan corazones. La organización recoge corazones para completar Kingdom Hearts. Y el rox exportador de una llave espada era el único capaz de completar esta misión. Muy bien. Todo con mucho sentido. La organización defeats the heartless in order to collect hearts and complete Kingdom Hearts. But I don't know what that is or what it does. I don't even know what a heart is. William está ahorita en libertad, dice. Los miembros de la organización desean fundirse con Kingdom Hearts para completarse. Section explicó que los incorpóreos no tienen corazón. Por lo que se sienten incompletos y desean poseer uno. Si no tienen corazón no lo pueden sentir. ¿Por qué? No existen. Nosotros en la organización nacimos sin los corazones. Entonces, si no tenemos corazones. ¿Eso significa que no existimos? William estuvo en el cementerio hace tres horas. Porque en Kingdom Hearts 3D ya se desmiente que todo esto es verdad. Entonces, no entiendo. O sea, todo este juego que va de los incorpóreos y toda su mierda. En el otro Kingdom Hearts 3D ese se caga en su puta madre. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Yo no quiero ser. Se me quema el aceite, no puedo leer. Vale, vale. El keyblade se libera sus corazones. Entonces, ¿por qué soy el único que puede wieldar así una cosa? Estoy aprendiendo todas estas cosas, pero... hay mucho más que no entiendo. Pero no hay problema, no pasa nada. No hay problema. Back and forth, to and from the same places every day. Sometimes, we go to other places on real missions. But we can't cross the walls that divide the world. Eso es por eso que creamos nuestros propósitos en la oscuridad, o así dicen. ¡Suscríbete al canal! 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 Lord Xemnas himself. Hey, Axel! If you're looking for Axel, he's gone. What do I do with this? Dependent or independent? Axel, they charge him a mission with Sion. Sion, he's hiding his face. I'm fucking kidding. There's everything. This place is so much nicer. Without the loud mouths. Loud mouths? Those bossy co-workers sent to Castle Oblivion. Well, I suppose it's too bad you and Poppet didn't get to spend a little more quality time. Poppet? I'm talking about Sion, kiddo. Kiddo? Roxas, get to work. I've got some place to be again today. So go on ahead without me. I've got some place to be again. I've got some place to be again. Roxas... Roxas... Sion? Roxas... Is your name? Okay. Yeah. I've got some power. Can create energy in the air. Madre mia, what power is this? A ver... But I'll... What the hell is this? Roxas... Sion... Roxas... Sion... Sion... Best of luck today. Oh... Yeah. Let's go. Wow, I... Xion, I didn't know you could use the Keyblade You know, neither did I You earned the icing on the cake Come on, I'll show you This is such a great spot How'd you find it? Here you go Sea salt ice cream Come on, try it It's sweet And salty It's good, right? Axel and I, we meet here for ice cream after work This flavor is Axel's favorite Sounds like it's yours too Yeah Axel brought me here to eat ice cream on my first day with the organization And then, after my first mission, he got me ice cream again, said it was icing on the cake Like you just did for me Yeah You guys must be really close Well, Axel and I are friends Friends? Friends Do you think that I could be a friend? When Axel gets back, we'll all have ice cream together Okay Okay Yeah, I'll try to work together If we come back again If we come back again Come back A ver, tengo la carne hecha y tiene una pinta estupenda ¿Qué le tiene que echar esto? Coño ¿Qué pasa cuando los Hurtos se destruyen? Los Hurtos se restan Y luego, esos Hurtos se集an juntos para formar los Hurtos de los Grandes Hurtos de los Hurtos Entonces, ¿puedes decirme qué queda si nadie se destruye? ¿Qué hay que dejar de atrás? No deberíamos estar en el primer lugar ¿Y los Hurtos de los Hurtos de los Hurtos de los Hurtos? ¿Dónde van? No hay nada de ellos En el caso... No voy a verlos de nuevo? Eso es lo que ¿Estás llegando? Oh, sí ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? El Hurtos de los Hurtos Aún se encuentre a verlo Dicenme Él parece mucho como tú ¿Quién es? Yo soy lo que sigue O... Ojalá sea solo solo fue Dicenme Mi nombre es de no importancia. ¿Qué es para ti? ¿Te recuerdas tu nombre verdadero? Mi nombre verdadero es... Tú has estado con nosotros por seis días ahora. El tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado. ¿Quién se despertará de esto? Yo diría que Raxas volverá. Si el héroe se quiera de todos sus recuerdos. Entonces, creo que mucho haces en Castle Oblivion. Xion has gained power over the Keyblade, just as we intended. She can fill Raxas' shoes for the time being. I went to a new world today, Raxas. I couldn't believe how beautiful it was. I hope... That you can join me next time. Well, I'll see you tomorrow, Raxas. Música ¡Gracias por ver! I knew that I'd find you snoozing down here. Roxas? Xion. What happened to me? You were sleeping for a long time. Sayek said there was no telling when you might wake up. But I'm glad you did. I kind of feel like a zombie though. I brought you this. It's a seashell. I've been picking one up on every mission. Hold it up to your ear. I've been picking one up on every mission. I've been picking two four years. I've been picking two years. I've been picking one up on every mission. Gracias por ver el video. Hey, Roxas. It's been a while. What's the matter? You look like you've seen a ghost. Axel. I heard everyone at Castle Oblivion was annihilated. Not me. I'm tough. You had me worried. Worry? We nobodies don't have the hearts to worry, you know? I'll go buy us some ice cream. I gotta check in with the boss. Or he's gonna let me have it. You haven't reported back yet? Hmm? No. Why'd you come here? I guess I just needed a little time to sort out my feelings, you know? I thought you didn't have a heart. Hmm? Hey. Your ice cream's melting. Eat up. Oh. You know, I started inviting Shion up here while you were gone. Shion? I made her a promise. The three of us could have ice cream when you got back. Shion. Why didn't you report in? What? Not even one little word of appreciation? The only thing I've heard is that Naminé has gone missing. They're one minute, gone the next. I don't know how she got out. Did you search every room? Are you kidding? You know as well as I do that searching through every room there is impossible. And the chamber. Did you find it? Come on. I would have told you that much. I gotta hand it to you. About Marluxia being one of the traitors, you knew exactly what was up from the start. Hmm. I merely rounded up and sent off the ones who were getting in the way. Whoa there. Was I one of those you wanted to erase? Good to see you made it back safe. I disposed of Zexion, by the way. I moved things along just the way you wanted. At least for now. You know, you're more cheerful. You really think so? I was thinking the same about you. Yeah, well, I guess. You must have rubbed off on me. Huh? Nah. It's thanks to you that we get to sit here again and laugh while having ice cream. I wonder if Zexion's going to show today. I wonder if Zexion's going to show today. Xion! Roxas? Xion! Roxas, tenemos que sacar esa cosa primero. Xion, ¿estás bien? Roxas? Xion, ¿estás perdido? No estoy bien, gracias. Es solo... Podemos decirnos todo sobre esto, pero ¿por qué nos vamos a ir más adelante? Ahí está. Gracias. Muchas gracias. ¡Ese! ¡Ese va a caer! Sí... ¿Qué pasa? Pensaba que te hubieras caerlo. ¿Hay algo que suceda? Estamos aquí para ti si quieres sacarlo de tu pecho. ¿Cierto, Roxas? Estaba escuchando, pero tenía los cascos desconectados porque había llamado a mi papá. Él es cierto. Es lo que los amigos son. No puedo... no puedo usar la cadena. Y sin la cadena, no puedo hacer mi trabajo. ¿Qué exactamente ha sucedido? No lo sé. Pero si no derrame a Heartless con la cadena, los heros que se liberan, solo encuentran su camino a los otros heros. Los heros en un lugar, y ellos solo aparecen en otro lugar. Mi misión es salir y recoger las heros. Si no puedo usar la cadena, me... 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 No puedo hacer nada. ¿Hay algo que puedes hacer, Axel? Quiero que haya sido, pero... es como ella decía. Sin la cadena, no puede recoger los heros. Y una vez que... se descubre, me va a convertir en un hueso. ¿Nos no podemos hacer nada? ¿Alguna cosa? Ya te dije, no hay nada que podamos... Espera... ¿Te pensaste de algo? Roxas, puedes trabajar en dosis. ¿Huh? ¿Qué significa? Xion, asegúrate de que tu misión está con Roxas, hasta que puedas usar el Keyblade de nuevo. De esta manera, él puede recorrer los heros y nadie sabe que no puedes usar el Keyblade. Eso es. Pero... eso significa que tienes que recorrer dos tantos heros. Sí, puedo hacerlo. ¿Puedes? Claro que yo. Pero... Los amigos necesitan lucharar cada vez y luego. ¿No es eso, Roxas? Oh, we're friends. Axel... Does that mean you and I are friends... too? ¿Que crecer algo? Well, if you're friends with Roxas, then yeah, of course you're my friend. Thank you, Roxas, Axel. Just eat your ice cream. So we're going to eat Daniel, please, to be free. Mmmhmmmm, mmmhmm... Ruxas y Sian completaron las misiones juntos, como Axel había sugerido durante la misión. Ruxas conoció al amigo de Aladdin, Genio. Cuando Genio intentó reparar los daños de la tormenta de la arena, Ruxas le dijo que Aladdin quería restaurar la ciudad sin usar magia. Cosa totalmente estúpida, pero venga. Genio respetó los deseos de su amigo y decidió no usar sus poderes. Ruxas reflexionó sobre la amistad. Ole. Ole tus huevos. So, best friends are different from plain friends, right? They're about the same. Best friends. Hmm. But I'd say, best friends are a notch above just plain friends. So, how are they different? I don't know. I couldn't tell you because I don't have any best friends. The time has arrived. And at long last we see before us the great collection of hearts, hearts full of rage, hate, sadness, and bliss. Shining down upon us is the crystallization of all hearts, kingdom hearts. There, in the sky hangs the promise of a new world. My friends, my friends, let us gain further power, to conquer the human heart and claim it as our own. Let us remember why we are here and what we hope to achieve. Hearts shall be gathered and be made our own. Hearts shall never again have power over us. All this fighting, I wonder what it's for. Come on, you know what it's for. We have to complete the great kingdom hearts. You saw it too, didn't you? But what is kingdom hearts? It's the gathering place of hearts, isn't it? It's where all the hearts wind up after they're released by you. When we gather enough, we might finally get hearts of our own. Hearts shall be made our own. Is kingdom hearts really that important? Are you crazy? I just don't see why having a heart is that important, you know. Come on, you're wondering about that now? Well, I don't understand since I don't have a heart. Roxas. We'll understand once we have our own hearts. That's why we fight to find out what it's about. Okay. I guess you're right. Benji, por qué la... Every nobody in the organization is good at different things. Por qué el símbolo de interrelación? Everybody's unique. Even nobody's without hearts? Just because we don't all have hearts, doesn't mean that we're all exactly the same. We each have memories of our pasts. Memories? You remember your past? Yeah, that's one of the things that makes each member of the organization special. We remember who we were as humans. But I don't. Me neither. Well, maybe that right there is what makes you guys the most unique in the organization. What were you like before you were a nobody? Huh? Me? Oh, I don't know. I think I've always been pretty much the same. I wish I could remember stuff like that. Really? It's just baggage, you know. But I... I can't remember anything. Not even from when I was born a nobody. All you did was stare into space. Oh, thanks! You know, I don't remember much either. You two sure do have a lot in common. I wonder what kind of guy I was before. What kind of guy I told you about to do with Roxas? And he was worried because he continued to be able to use his sword. Ahem. 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 Thanks, Roxas. Ahem. 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 But... Let me try again. Huh? Muy bien todo No, 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 no No, 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 no I hope we can always be just like this forever Me too What's that all about? I just want these days to last forever Hanging out, the ice cream, the sunsets Well, nothing lasts forever, you know Least of all for a bunch of nobodies like us But it's okay if things change and we can't meet up here Huh? As long as we keep each other in our thoughts None of us will ever have to be apart Got it memorized? Wow, that was so not you Hey! Hey! Como Sion había recuperado el uso de su llave espada Roxas volvió a sus misiones de siempre El puto bicho que sale en pantalla es una mierda Ever heard a knock-in? What do you want? Tell me what Sion has been doing Well, how should I know? I'm not spying on her The two of you were pretty close So what? Now I've got a rat on my friends to you? I think you should just go Today you and Sion will be going on the same mission Well, thank you, sir For personally delivering that message to me We also need you to go back to Castle Oblivion soon Says Lord Xemnas? That castle hasn't given up all its secrets One even he doesn't know its whereabouts Even he doesn't know? You mean the chamber, right? We turn that place inside out If it's there, we're not going to find it just by looking Then let me give you another reason Xion comes from the castle To which Namine can be traced The place where both Namine and Xion were born It's practically calling out for you Whatever As far as the castle goes You're the one who really wants to go there By finding the room that Xemnas is searching for You would find out everything about Xemnas' true agenda, am I right? The chamber of repose as well as the chamber of waking Xemnas has an agenda that he hasn't told to anybody And we are bound to find some clues in the chamber of waking And once we obtain those clues We'll have the upper hand for our own objectives I knew the time would come When Vexen and Xexion got in your way That's why I took the initiative And cleared the way to the top for you I can handle all the dirty work You go all the way to the top You will be going on a solo mission to Castle Oblivion Expect the orders soon Castle Oblivion Namine And Xiong Roxxas and Sigvard investigated a new world in a recognition mission Sigvard explained to Roxxas that they were looking for possible members of the organization Only certain incorporations can join And Roxxas and Xiong are special No, 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 no ¿Sabes qué, Axel? Cuando me sito aquí y hablo con ustedes, me da la sensación más extraña que hace un tiempo, me escuchaba el sol con alguien más. Es lo mismo cuando me escuchaba el mar. En algún lugar, por el mar, cuando me escucho el sonido de las luces, me escucho la sensación de que estaba hablando con alguien. ¿Entonces tú quieres que tienes recuerdos de tu pasado? No, no es así. Bueno, no sé. ¿Qué piensas? ¿Están estas recuerdos? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Sí, sí, sí. Pero no es como... si me han hecho algo de bien. Roxas es como yo. No uno de nosotros se recuerda mucho. No sé si tú y yo... Hacemos mucho en común antes de que no nos fuimos. Joder, ya va casi una hora Eh, tío, tengo que ir al baño Eh, lo dejamos aquí Y... Para, 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 para con su madre Ahí Eh Descanso, voy al baño y seguimos O, bueno, escribe si te apetece seguir Escribe, escribe puta Escribe, escribe Sion Shax, escribe Ah, me va a ver Me apetece, pero no sé si a ti te apetece Repollo, repipi, reputo, retrasado Voy a cagar A ver Ahem, ahem, ahem.